Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Y yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí, ¿por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así, y yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos, si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos, si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Comenten aquí abajo a quién se la dedican Y pues ya vamos a estar subiendo videitos más seguidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!